Green Day anuncia nueva canción. El líder de la banda Green Day, Billy Joe Armstrong, ha revelado en su cuenta oficial de Twitter que la banda lanzará una nueva canción titulada BAM BAM este jueves 11 de agosto. Esta noticia también fue publicada en su página oficial a la vez que informan que ya tienen un nuevo álbum terminado. En la cuenta de Billy Joe dice Queridos amigos, Green Day está llevando a cabo un nuevo single llamado BAM BAM, agosto 11. Estén atentos para más detalles y a ustedes público para esta y más noticias no dejen de compartir esto y suscribirse al canal para ver mucho más.